Se la vas a dar a Hermes Ja 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 Hermes Mira lo que me recibe ya Quieres a, ahí te Ahora lo vas a sacar Aca Te engañó No Nos va a entregar con todo Dejemos nuestro amor en paz Y que nadie nos salga Es que le dijo al muchacho allá Que saliera de cruz A quien? Al chino Yo le digo al chino Para que vamos a estar peleando Y peleando mejor Te voy a volar Te voy a volar Te voy a volar No me dejas mamá Porque te voy a volar Tranquilo Te voy a volar Te voy a volar No me dejas mamá Te voy a volar No me dejes Te voy a volar Te voy a volar Te voy a volar Mother No digas mierda Tiene Te voy a volar verga cerrote Pero por que no estas tirando? No hombre Me percibila Vamos a pelear mi hijo Mira ahí viene tu amiga Mira allá viste Te voy a volar verga cerrote Te voy a volar verga cerrote Vos me lo quieres quitar? Te voy a volar verga Vamos a andar peleando Vienen a disfrutar Ah? Ay esto Dejan andar peleando Fíjate mi hijo Están allá verdad? Tira Vos le estas tirando los ojos a este? Ese solo es mio Te voy a volar verga cerrote No me hagas con esa mamá Te voy a volar verga cerrote No me hagas con esa mamá cerrote No me hagas con esa mamá cerrote Ay dios mi hijo que rica huele la rosa Ay Ya viste huelen rico No me hagas con esa mamá Pero deja porque solo es para ella No chino vente mi hijo Dejan a pedo bueno Un beso mi hijo dale un beso Te voy a sacar un talegazo Te voy a sacar wey Dale un beso a tu hombre wey Yo le digo que vivamos nuestro amor feliz Yo no se porque vamos a México y los casamos todavía Enseñale como me sale Te voy a volar verga cerrote Te voy a volar verga Te voy a enseñar a ser macho vas a ver Dale un beso Te voy a enseñar a ser macho cerrote Te voy a enseñar a ser macho Te voy a volar verga cerrote Vamos a disfrutar hombre Aquí hay mucha gente en espectáculo No hay que ser ridículo uno mi hijo Disfruten los tres Te voy a volar verga cerrote Te voy a volar verga Te voy a volar verga Te voy a sacar un buen talegazo cerrote Te voy a andar peleando Vamos para allá Vamos para allá me decía la hija Muchos niños miran Vienen a disfrutarnos a pelear Por vos tal vez no me lo reciben Tocate y no te lo reciben Pues ya me lo intento Tocate y traves Te voy a sacar un talegazo wey No te quiero pegar wey No te quiero pegar wey Me voy a sacar de onda Te voy a volar verga cerrote Te voy a volar verga vas a ver No le digas así chino hombre No le digas así chino hombre O sea alguien pelea No es una pelea Dale un beso a mi hijo hombre Abrazalo abrazalo Dice te juro wey Porque te voy a sacar un buen talegazo Mira el vaquero como me salió hoy con las botas De pura culebra de cascabel De tanto amasar todo Te voy a sacar un talegazo wey Te lo voy a sacar wey Te lo voy a sacar Te lo voy a sacar wey No me saques de onda wey No me saques de onda wey Te lo voy a sacar wey Te lo voy a sacar wey Mejor con los soques Pues si pero no quiere por vos Tal vez le gusta pegar una sofada Yo lo llevo al restaurante donde trabajo Tal vez al hotel Yo lo llevo al tren de vapor Ya te llevo aquel verdad Viste porque me esta diciendo que si Te lo llevo al tren de vapor Deja con arroz Trae una rosa amigo Encátele mi hijo Y no es dinero Robocop Ahí esta Ahí esta el toro Ahí esta el toro El toro poco a poco Te voy a sacar un buen Te voy a sacar Te lo estoy diciendo wey Te lo estoy diciendo wey Ahorita le voy a sacar una casoneta para que se bañe Si Yo tengo una cosa de allá Ahorita le voy a traer Ahorita le voy a traer para que se bañe Se quite el pantalón Te voy a quitar el pantalón Va Y le queda porque la misma cintura se le ve No me hagas esa huecada No me hagas esa huecada porque te voy a volar verga al fin de tarde Ahí esta Vamos a jugar allá mira donde viene el otro Vamos 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 si quieres los dos Te voy a sacar o vas a hacer esta rutina Si quieres vamos los dos Vamos No me pegas el agua dice Dale la botella aquí Le tengo la botella si quieres Vamos Vamos Te voy a sacar wey Te voy a sacar wey Te voy a sacar wey Vamos hombre Voy a hacer la de rogar y Allá me quedo con vos de noche Te voy a sacar cerrote Te voy a sacar un buen talegazo pisado Te va a servir para el restaurante Vos tenés mas bueno que el chino Más o menos Más o menos Pero lástima que yo soy hombre y tengo mi familia Ah Pero el chino también Pero ya lo ves vey por la luna porque hoy es el viernes 19 de enero Hace el cuarto por el quince de la luna Dejate de mamá wey Dejate de mamá Vamos hombre Te voy a meter un buen talegazo No se te ocurra wey porque te voy a talegar Con whisky ¿Por qué me estás de talegar? Te voy a talegar wey Y ya precocidos ¿Por qué no lo quede demostrado si allá nos quedamos de noche? Mira wey Esa mamá ya no me conan wey Vamos hombre Se están declarando de toda la gente de su familia Vamos hombre Hoy te voy a traer la calzoneta para que se bañe con vos Ah va Ya no tienes Yo tengo un traje de baño allá A ver cual te lo traje de la calzoneta Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te voy a talegar o esa mierda Me convence Hombre Hombre No creo eso está bien A ver A ver Va a traer un traje de baño a ver quién te lo traje de la calzoneta Hombre Yo dije que me lo reciba también me lo quiere recibir ¿Cómo crees que yo? Huevos Mismo hueco se rota compañero hombre wey Si yo le voy a llevar flores le voy a llevar flores a la Ingrid wey ¿A qué? Ahí anda tu papa por eso va Ay huevo Es que pague el chino como ahí anda tu papa por eso ¿Quién? El otro el hijo de El otro el hijo de garrote Aquí estamos en un espectáculo Ahí las sombras vienen jóvenes Vamos a las sombras restaurante para que llegue el espectáculo Ya vas hombre Aquel es garrote y este es el mincho Ajá este es el nubo Te voy a ver peor o vas a ver Pues si Vamos al restaurante amigo Vamos dice ya viste Vamos a restaurante Vamos hombre que ni que Viste chino Estás peleando hombre Convénselo vos Vamos hombre vamos Vamos a la sombra de los restaurantes rosales Vamos a bañarnos hombre Dejate a la verga Dejate a la verga Dejate a las personas que miren Vamos allá amigo Paquita ahí Te veniste hombre Tiene este espectáculo Tenemos restaurante Están en la sombra papa Allá mira A la mano de los restaurantes Puedes conseguir una mesa solo para los dos Pape Allá sabes? Vamos Hay una mesa? Va Dale un beso hombre Mucho tiempo hombre Ya le dejé que nos apartara una mesa Una mesa apartada Hasta con un ramo de rosas Estoy en un puento de agua todavía Mi hijo Te voy a talegar wey Ya va Te voy a superar un buen gargazo Mira la otra vez ya nos descubrieron Ya mejor ya Paque nos va a estar escondiendo Si ya nos descubrieron Ya? Solo por qué Voy a decir esta mierda a propósito wey Voy a decir esta mierda a propósito wey Voy a decir esta mierda a propósito wey Nos volamos verga querida Vaya Nos volamos verga querida Nos volamos verga querida Vaya 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 Ahí esconde detrás del niño De gorra roja parece De gorra roja parece Tierra Vaya Ni luz La colombiana está la tierra Levanta No 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 ни guYou Vaya Dos Busque LL u No LL Mi Vaya Vaya Lor Por Z Y Ya sacó La La Gram Llego Lleva a su niño, la boca. Trae el chico, porque no se le escape el niño. ¡Archala! ¡Vamos! Ya me caíste mal, ya me caíste mal también. Ya me caíste mal, cerote. Vamos, Chino, ya nos aburrimos para estar aquí en el sol. Vamos a bañar, hombre. Te voy a vergar, Bazar.